Ante los rumores de su ruptura con el cantante y padre de sus hijos Fede, Chiara Ferrani ha asegurado en sus redes sociales que se encuentra en un mal momento. De este modo, la influencer ha explicado que ante la entrevista que dará esta noche para hablar de su situación con Fede, se mostrará tal como es. Tiemblo de miedo, lloro y eso es ok, porque soy yo y soy real, ha asegurado insistiendo en que la perfección es una ilusión. Asimismo, ante el duelo que presuntamente está pasando en la que es una de las socialites más importantes de Italia, se ha estado refugiando estos días en sus hijos y, por supuesto, no ha podido faltar el gran apoyo de sus amigos. De este modo, a las 9 de esta noche saldrá en las televisiones italianas para explicar en qué momento está y qué es lo que ha sucedido con el que hasta ahora era su pareja el cantante Fede.